Cuando hablamos de eventos del cuento, quiero que pienses en una montaña rusa, ¿verdad? Alguna vez si has estado en una montaña rusa, sabes que las montañas rusas empiezan abajo y empiezan a subir, 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 y llega arriba y luego baja. Así pasa con los eventos del cuento. Los eventos del cuento también reciben otro nombre, que es la trama. La trama es lo que sucede. Y la trama es como el dibujo que tú ves ahí. Es una montaña rusa y que está toda entrelazada debajo de la cima de la montaña. Los eventos van a empezar abajo, lo que pasa primero, luego se empiezan a desarrollar y van subiendo, subiendo, se presenta el problema, llega arriba de la montaña rusa, ¿verdad? Siguen pasando cosas y luego empieza a bajar para buscar el desenlace y la solución. Porque los eventos, aparte de usar palabras de transición, como ya lo hemos visto, ¿qué pasó primero? ¿qué pasó después? ¿qué pasó más tarde? ¿qué pasó al final? Tienen dos componentes muy importantes, que son el problema y la solución. Siempre para un problema va a haber una solución. Piensa eso. Problema, solución. Siempre se va a solucionar, ¿verdad? Igual pasa con nosotros en nuestra vida. Ahorita estamos así trabajando a través de la computadora, ¿verdad? Para muchos a lo mejor lo ven como un problema, pero pronto vamos a tener una solución y pronto nos vamos a ver otra vez en clase. Entonces, acuérdate de la montaña rusa cada vez que preguntemos acerca de los eventos de un cuento. Entonces, aquí vamos a ver primero los eventos que sucedieron al principio, ¿verdad? Entonces, vamos a estar en la parte de abajo de nuestra montaña rusa. Lo que pasó primero. ¿Y qué fue lo que pasó primero? A ver, pensemos. ¿Qué fue lo que pasó primero? Oh, sí, ya me acuerdo. Lo primero fue que los hermanos recibieron su herencia, ¿verdad? El hermano mayor recibió un molino, el hermano del medio recibió un asno, un burro, pero el hermano menor, ¿qué recibió? Recibió un gato. A él como que no le gustó mucho, ¿verdad? Haber recibido un gato. Pero él no sabía que este era un gato muy inteligente. ¿Qué hizo el gato? El gato primero le pidió un bolso, ¿verdad? Pero ese bolso no era para ponérselo, ¿verdad? Como él era un gato muy inteligente, el gato lo usó. Lo usó con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito de usar el bolso? A ver, comenta en tu casa en oraciones completas. El propósito del gato cuando usó el bolso fue... ¿Qué fue? Fue para atrapar a un animal, ¿verdad? Y una vez que lo atrapó, lo hizo también con otro propósito. ¿Cuál era el otro propósito? Llevárselo al rey, ¿verdad? Porque él quería hacer que el rey pensara que ellos eran personas muy importantes. ¿Y qué pasó después? A ver, pasaron muchas cosas, ¿verdad? Acuérdate que el personaje principal, ¿qué era, quién? El gato, ¿verdad? El gato era inteligente y tenía un propósito en la mente. ¿Cuál era ese propósito? A ver, ¿cuál sería el propósito? El propósito del gato era hacer que su dueño quedara muy bien delante de quién? Del rey. Muy bien. Entonces, él hizo varias cosas, ¿verdad? Todo esto es parte de la trama que pasó después, ¿verdad? Empiezan a suceder cosas. En la anterior, que fue al principio, vimos el problema. El problema era que tenía un gato y que no sabía qué iba a hacer con ese gato. Pero el gato empezó a crear eventos, ¿verdad? Que es lo que está pasando ahora después. El gato le dijo a su dueño que se tirara al río, ¿verdad? ¿Con qué objeto? Para que los guardias del rey lo rescataran y el poderle decir cosas buenas acerca de su dueño. Después, ¿qué hizo el gato? El gato fue y habló con los obreros campesinos que estaban en el campo, ¿verdad? Y les dijo que si el rey pasaba, le dijera que todo pertenecía al marqués, ¿verdad? Además de eso, fue y habló con un ogro y lo engañó, ¿verdad? Al engañar al ogro, también tenía un propósito, ¿verdad? Porque el ogro se creía súper poderoso. El ogro se transformó en un ratón y el gato, como era bien astuto, se lo comió. Y cuando se lo comió, el castillo del ogro quedó vacío. Y el rey pudo creer que el castillo pertenecía al marqués. Y entonces, ¿qué pasó finalmente? Ya empezamos a bajar de la montaña rusa, ¿verdad? Ya pasó el problema, ya se empezaron, se sucedieron eventos en la trama. Y vamos hacia el desenlace final. El rey se creyó que de verdad el hermano menor era un marqués. Y como pensó que era una persona tan importante, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Sí, le dijo que quería que se casara con su hija, ¿verdad? Y entonces se casaron y el gato vivió con ellos en el castillo. Y fueron felices para siempre. Aquí, con estos dibujos, podemos entender mejor lo que es el problema y la solución, ¿verdad? Cuando hablamos de problema y solución, hablamos de que los eventos del cuento, en la trama, para que se suceda, primero va a haber un problema y después va a haber una solución, ¿verdad? El problema siempre va a suceder al principio. Y el problema fue que el papá repartió su herencia entre sus tres hijos, pero no lo hizo por igualdad, ¿verdad? A cada uno le dio cosas diferentes. ¿Cómo se trató de solucionar el problema? El problema se trató de solucionar a medida que suceden los eventos, ¿verdad? Que dijimos que están debajo de la montaña rusa. En estos eventos se suceden muchas cosas que son entre el hermano menor y el gato, que es muy astuto y siempre está buscando cómo solucionar el problema. Al final, entonces, se soluciona todo y todos viven felices para siempre, ¿verdad? Porque el hermano se casa con la princesa y sigue viviendo en un castillo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿verdad? Vimos los personajes, vimos los eventos, vimos los problemas, la solución, el ambiente. ¿Cómo termina esto? Termina con un gato muy feliz, que nunca más tuvo que cazar ratones y que siguió viviendo en un castillo porque fue muy inteligente y supo buscarle una solución al problema que tenía, ¿verdad? Y ayudar a su amo. Entonces, ahora quiero que pongamos en el papel todo esto que acabamos de aprender, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con unas actividades. Entonces, ¿qué actividad me vas a hacer hoy? Hoy me vas a hacer el mapa del cuento, ¿verdad? El mapa es como todo mapa, tiene varios componentes. No es un mapa de un tesoro, pero lo voy a ver como un mapa de un tesoro porque el tesoro es que estamos aprendiendo los elementos de la historia, ¿verdad? Y este mapa va a tener los personajes. Me vas a dibujar los personajes principales del cuento, los eventos principales. Tu montaña rusa, qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final. Y me vas a dibujar los ambientes del cuento. Una vez que lo hagas, me lo vas a poner en el ducho. Como segunda actividad, vamos a hacer la actividad del problema y la solución con los personajes del ambiente. Vas a dibujar los personajes principales, el ambiente principal, por lo menos dos ambientes, y el problema principal de la historia con su solución, ¿verdad? Vas a hacer unos dibujos bien bonitos para explicar. Si quieres hacer algo más, puedes en un papel aparte, puedes escribir oraciones completas sobre los personajes, sobre el ambiente, sobre el problema y la solución. Las dos hojas las vas a poner en el dojo y me las vas a enviar cuando hayas terminado completamente de escribir tus oraciones. Gracias. 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 Gracias.